En el del medio, ¿no? Se habla de un Tezcatlipoca Que no está pisando Que no tiene el pie en el interior De... En el interior del círculo El quinto Tezcatlipoca, obviamente Está emancipado Es el de la libertad Ese círculo representa La manifestación Y el quinto Tezcatlipoca, los inmanifiestos La manifestación surge de los manifiestos Al revés Entonces por eso cada uno de ellos tiene Un pie dentro y otro pie fuera Es decir, está saliendo de algo Para manifestarse El pie de Tezcatlipoca significa eso Que hay dos realidades, una que se ve Y otra que no se ve Por eso el pie también a veces es simbolizado A través de un efecto Es decir, es un efecto que se hace todo Bueno, yo veo porque tiene Dos armas en las manos O sea, son macadas con espinas Sí, son simbólicamente Son quijadas de desimpacto O de dragón Simbólicamente Y dragón ya sabe que como es el primer signo Representa los ciclos de manifestación Los ciclos infinitos ¿Pero no tiene que ver con la guerra? Es una guerra figurada Es un animal agresivo Porque la manifestación es un tipo de agresión Obviamente Y también nos dicen Vehículos de conciencia Desarrollo del Nahual Próximo tema interesante Lo proponen desde España Sí, vehículos de manifestación O vehículos de acción Y centros perceptuales Centros perceptuales Y ya después Si les parece Vamos a poner a votación En ese tema De centeo Teología Teología Exactamente Eso a través del blog Que bueno Lo pueden consultar también En la liga Que se les va a mostrar Ahorita en pantalla Y también Es importante Que nos puedan hacer Mención Muchas gracias Ahí va Ahí va la imagen Que nos puedan hacer Sus comentarios También vamos a aprovechar La oportunidad Para invitarlos Va a haber transmisión En vivo El día lunes De seis de la tarde A nueve de la noche En celebración En conmemoración El día 13 de agosto En muchos Calgulis Grupos Va a haber conferencias En distintas universidades Centros culturales Y demás En conmemoración De la caída De Tenochtitla Nosotros El enfoque Que le vamos a dar Va a ser El día del renacimiento De Anáhuac El renacimiento Tolteca Así que bueno Vamos a comentar Al respecto Y con la actividad Que vamos a tener El día lunes Vamos a dar inicio A lo que corresponde Con el primer ciclo De actividades De estudio Que vamos a tener Oportunidad De llevar Desde el día Martes 14 De seis A siete Treinta De la noche Va a ser La primera clase De tecnología Comparada Para darle Seguimiento Al curso Que está Impartiendo Frank De siete Y media A nueve Va a ser Introducción Anáhuac Ese lo voy A dar yo Para que la gente Que está apenas Conociendo Sobre este Este mundo De Anáhuac Tenga oportunidad De visualizarlo Con calma El día jueves Vamos a tener Anáhuac clásico De seis A siete Y media También nos va A compartir Frank De su conocimiento Y de siete Y media A nueve Mauricio Lo que impartimos En el taller De identidad De raíces Para que también Puedan consultarlo Es complementario A lo que vamos A dar De introducción Para que también Lo puedan Checar Tanto en vivo Como a través De la elevación De los programas En nuestro canal Toto de Cayo Así que Frank Si Ah también Podemos ver En pantalla Allí está el blog Ahí vamos A subir Las novedades Ahí vamos A realizar Nuestras encuestas Para darle Seguimiento A los programas Y los invitamos A que sigan Participando Con sus dudas Sus comentarios Vamos a A darle Respuesta Así que pues bueno Hemos terminado Por el día de hoy Frank Si le gusta Terminar Bueno Muchas gracias A todos los que Asistieron Precisamente Y a través de los medios Y Con eso nos repetimos El siguiente programa Alcanaz Sábado que viene De 10 a 12 horas De México Y muchas gracias A todos Les mandamos Saludos A la gente Que nos acompañó En el chat Que nos hicieran El favor De estar aquí Con nosotros Y que tengan Muy buen día Muy buena noche Muy buena aquí y ahora Kuali Tonali Kuali Yowali Nikanash Y que nos acompañó Y que nos acompañó Que nos acompañó Que nos acompañó Gracias.